Música Música Aquí el durazno florece, de rosa como tu piel, así también te floreces, color de rosa mi bien. Música Como el jugo del durazno, despierta mi bien, sentir de tu boca el néctar, que embriague mi querer. Música Color de rosa el durazno, blanca ilusión tu piel, que bonito el canastillo que luce en este edén. Música Color de rosa el durazno, blanca ilusión tu piel, que bonito el canastillo que luce en este edén. Música En qué bella sinfonía, las flores osas que ves, hicieron dulce armonía con el rosa de tu tez. Música Con qué ilusión admiro, un duraznero en flor, tiene el milagro divino, como tu ternura amor. Música Música Al embrujo de estas flores, rosadas como canción, en el timbre de mis voces, solloza tu corazón. Música 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 A estas flores las beso, como a tu boca también, sabiendo que entre los flores, soy amado mi bien. Música Música Color de rosa el durazno, blanca ilusión tu piel, que bonito el canastillo que luce en este edén. Música Color de rosa el durazno, blanca ilusión tu piel, que bonito el canastillo que luce en este edén. Música Al embrujo de estas flores, rosadas como canción, en el timbre de mis voces, solloza tu corazón. Música Al embrujo de estas flores, rosadas como canción, en el timbre de mis voces, solloza tu corazón. Música En el timbre de mis voces, solloza tu corazón. Música 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 Música